Para que tú ingreses a oficina virtual, debes de dirigirte a mydoterra.com, que es esta página, la página inicial. Para ingresar, obviamente necesitas tu número de distribuidor y un correo electrónico y una contraseña. Entonces, una vez que ingresas a esta sección, te va a dirigir a esta parte de tienda compra. Va a ser lo primero que tú vas a visualizar. En esta sección de tienda compra, lo que vas a ver son las promociones del mes, las ofertas que Doterra te ofrece mes con mes. Y que bueno, esta es como la primera ventana. ¿Cómo sabemos que esto es una ventana de distribuidor independiente? Lo vamos a conocer por este menú que vemos aquí arriba. Un cliente mayorista simplemente es compra producto y es lo único que va a ver, la tienda compra. Sin embargo, un distribuidor independiente como tú va a encontrar las opciones de panel de control, de equipo, de configuración de tu oficina virtual. Y esta va a ser la primera sección donde, como te comentaba, vas a encontrar promociones, todos los kits, los productos. Y en esta misma ventana vas a poder editar o crear tu plantilla de autoenvío. Como sabes, como ayer lo mencionaron, estar dentro del programa de autoenvío es importante si tú vas a empezar a ganar comisiones. O si tú quieres empezar a generar un equipo, lo vas a encontrar aquí en la plantilla de autoenvío. Puedes editar o puedes eliminar tu plantilla siempre y cuando quede una vigente. En esta sección me voy a ir a panel de control y panel de control es muy importante porque te va a ir diciendo tu progreso. Es decir, te va a ir diciendo si tú quieres calificar algún cierto rango en esta sección de rango, tú puedes seleccionar a qué rango quieres llegar en un mes determinado o cómo estás ahorita. Seleccionas el rango, por ejemplo, un elite y del lado derecho te va a seleccionar cuánto es el volumen que necesitas para ese rango. Y en caso de que tuvieras un requisito de piernas calificadas, entonces, como ves, aquí van a aparecer las piernas calificadas que necesitas para alcanzar ese rango en específico. En esta sección vas a verificar cómo cerraste en meses anteriores, enero o diciembre, siempre es el mes presente y dos meses anteriores. Y en poder de tres, igual, vas a visualizar cómo va tu equipo en cuanto al volumen de equipo. Y cuando tú alcances tu objetivo del devono, ya sea de mil, de cinco mil o de treinta mil, esta sección de cincuenta, doscientos, cincuenta o mil quinientos, se va a pintar de morado. Es muy importante que tú estés visualizando esta sección en específico si tú ya ganas o ya tienes un rango en específico. Porque si tú, dentro de los primeros quince días del mes, en este caso ahorita, por ejemplo, en enero, tú cerraste como premiero, como elite, y cerraste con tu bono de cincuenta o de doscientos cincuenta, y por alguna razón existe algún movimiento de colocación o alguna devolución, de manera que impacte directamente en tu volumen, lo vas a ver reflejado aquí. Entonces, nuestro equipo de ejecutivos de cuentas siempre va a mandar un correo electrónico para que estés al pendiente de cuándo van a cerrar las comisiones. Y en caso de que se pierda volumen, se va a ver reflejado acá. Si ya tenías tu bono de cincuenta pintado, ya no va a estar pintado. Entonces, es importante que lo verifiques y ya estar seguro hasta que recibas el pago de tus comisiones. De lado superior, vas a encontrar los puntos de recompensa que llevas acumulado, así como el porcentaje de avance que llevas en el programa de recompensa. De lado igual derecho, vas a encontrar las ganancias que llevas acumuladas. Si no te aparece esta sección de mis ganancias, es porque probablemente no tengas dado de alta tu CURP, y es muy importante que lo tengas. Tal vez solamente tienes tu RPC dado de alta en el sistema, pero es importante que tengas también tu CURP para que visualices cuál es tu acumulada. Ahora, estas son como las partes más importantes de tu oficina virtual en panel de control. Si vamos a equipo, entonces en equipo vas a encontrar la información de cuántas membresías actualmente tienes, cuántos LRP han sido cancelados en los últimos 90 días, quién está dentro de tu línea descendente, cuántos rangos dentro de tu equipo existen. Y en esta parte, por ejemplo, también se va a visualizar cuál es el volumen personal que tuviste en diciembre, en enero, y actualmente cuál es lo que llevas en febrero. Así como el número de personas nuevas dentro de tu organización. De lado derecho, vas a encontrar el número de rangos que tienes dentro de tu organización. Si tú quisieras saber quiénes son esos ejecutivos, quiénes son esos delitos superior o distribuidores, das clic en la barrita morada y te va a desglosar una lista de nombres de esas personas en específico. De este lado, en esta pirámide vas a encontrar igual el número de membresías específicas de clientes mayoristas o distribuidores independientes. En este ejemplo, no aparece una opción de cliente, pero si tú tienes esa opción de cliente, son aquellas personas que se han metido a tu sitio web y han adquirido un producto sin necesidad de adquirir una membresía, ya sea de distribuidor o de cliente mayorista. Entonces, muchas veces vemos como la información ahí, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, si tú tienes esa opción de cliente, tienes algunas membresías ahí activas, te sugiero ponerte en contacto con esas personas y ofrecerles el descuento, que creo que conviene mucho. También te va a desglosar la información acerca de las membresías en países, en este caso México o Estados Unidos, pero si tuvieras en España, en Colombia, en Costa Rica, ahí te aparecerían también el número de membresías. En equipo también, en genealogía detallada, que eso es importante que conozcas, te va a desglosar la información de tu línea descendente. Y en esta información de línea descendente, tienes la oportunidad de filtrar. Como ves, tienes todas estas opciones. Si tú seleccionas toda esta información, vas a tener un mundo de información, tanto de volumen personal de la gente de tu línea hacia abajo, quiénes son sus patrocinadores de inscripción, quiénes son de colocación, en dónde viven, cuál es su próxima fecha de autoenvío, y volumen personal de tres meses. Entonces, esto te va a funcionar mucho para que tú puedas dar seguimiento a todas estas personas. Si quieres lanzar, no sé, una promoción para las personas que viven en Querétaro, entonces tú puedes filtrar ahí para que solamente te muestren las personas de Querétaro. O que solamente quieres que te aparezcan tus inscritos personales, seleccionas solamente quien tenga tu patrocinio de inscripción. Entonces, creo que esta herramienta es muy funcional para dar seguimiento a programas en específico. También puedes filtrar por órdenes de autoenvío, órdenes estándar, en un periodo en específico, si quieres saber quién, por ejemplo, en las promociones que Doterra pone, si estás inactivo de tal fecha a tal fecha, esta herramienta te puede funcionar para saber quién no procesó compra y quién puede calificar para esa promoción. Y lo mismo, puedes filtrar para conocer los rangos que tienes en tu organización. Entonces, es muy importante que cualquier modificación que tú realices, actualices el reporte y guardes. Si solamente filtras y no guardas, entonces no te servirá de mucho ese filtro. Entonces, esa herramienta es importante. Ahora, me voy a ir a colocaciones, que esta opción es muy importante, porque, como saben, esta plataforma de oficina virtual es relativamente nueva. Anteriormente, en la versión viejita, digamos, no teníamos esta opción de colocaciones. Entonces, ahora, Doterra te da la oportunidad de someter movimientos de colocación desde tu oficina virtual. Movimientos como transferencias de cuenta, como movimientos de, digamos, de equipo o cambios de inscripción y de colocación. Entonces, en esta sección, lo primero que vas a visualizar son los conceptos básicos, ya sea de un cliente mayorista, que es un patrocinador de inscripción. Y si tú vas seleccionando las opciones, te va a desglosar qué quiere decir cliente mayorista, qué movimientos puedes hacer con este tipo de membresías. Y en caso de que tú quisieras hacer una transferencia de cuenta, esto es importante, quien transfiera una cuenta, como ya lo mencionó Nayeli, es la persona que ya no desea estar en Doterra o que ya no desea dar un seguimiento a su línea descendente. Entonces, solamente los titulares de la cuenta van a realizar ese movimiento desde su oficina virtual. Entonces, en transferencia de cuenta, igual, te va a desglosar toda la información de qué es, cómo se va a ejecutar esa transferencia, qué es lo que no se transfiere, qué sí. Y una vez que tú has leído toda esta información, en la parte superior te va a desglosar, te va a guiar para que tú puedas mandar esa información al equipo de colocaciones. Aparte de la transferencia de cuenta, hay otros movimientos que, como sabes, no están dentro de la política de Doterra. Y al no estar dentro de la política de Doterra, tiene que ir a revisión por un comité. Entonces, este tipo de movimiento también se puede realizar aquí en la oficina virtual. Y en la oficina virtual, igual, en esta sección te va a decir qué es lo que se puede hacer cuando comúnmente lo niegan, o cuando lo aprueban, los pros y los contras de estos movimientos. Entonces, una vez que tú hayas enviado esta información, puedes conocer el estatus de estos movimientos en rastro de colocaciones. Y en rastro de colocaciones tú vas a poder ver cuáles son las solicitudes que necesitas firmar, o cuáles son las solicitudes que tú has enviado y que todavía tu línea de ascendente no ha aprobado. Entonces, esta sección de colocaciones me parece que es muy buena y que afortunadamente ya ustedes la tienen a la mano para realizar estos movimientos de colocaciones. Ahora, ayer Mayra les comentaba de las membresías retail, que son los clientes que veíamos en esta pirámide de acá abajo. Como ustedes saben, ustedes pueden tener una tienda en línea oficial de doTERRA, que doTERRA te proporcione. Y aquí tú puedes ver esta información en mi tienda en línea. En mi tienda en línea, al dar clic en página web, te va a desglosar quién es esa persona, cómo se lee el URL de tu tienda, y que tú al compartir esa información, al darle ese enlace, digamos, la gente se va a meter a tu tienda y va a poder adquirir los productos sin descuento. Entonces, tú puedes editar tu fotografía, la información, una pequeña descripción o biografía de quién tú eres, para que lo puedas mencionar dentro de tu organización o con tu equipo. Y ahora, me voy a regresar un poco al tema de las ganancias, porque es importante que tú sepas leer tus ganancias, tanto de bono de inicio rápido, como bono de un nivel o bono primario. Entonces, como te comentaba, tú puedes conocer las ganancias que actualmente llevas. Y en esta sección de ganancias, conoces inicio rápido o un nivel que incluye, poder de tres, o bonos de empoderamiento, o bonos de liderazgo. Y bueno, aquí, en esta sección de resumen de comisiones, tú vas a poder conocer, ya no de tres meses atrás, sino de años completos, cuánto es lo que tú has tenido de ganancias. Entonces, voy a seleccionar un año 2022, porque como sabes, enero aún no se realiza el pago, y estamos revisando el bono primario. Si tú quisieras cambiar a bono secundario, pues seleccionas bono secundario, y te va a desglosar la información. Entonces, vas a conocer cuánto es lo que tú has ganado de bono primario, de todo el año enero, febrero. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Para que tú tengas esta información, tienes que dar clic en el periodo en específico. Entonces, aquí tú vas a tener ya el detalle, del detalle de qué es lo que obtuviste en ese mes en específico, ya sea un nivel, poder de tres. Entonces, en caso de que seas premier y califiques para bono de empoderamiento, aquí también te va a aparecer. Y vas a tener la opción de descargar los PDF. Los PDF los descargas y ya no te va a decir nada más esta información, sino te va a decir también cuál fue el volumen convencionable que tú tuviste, etc. Entonces, creo que estas herramientas te van a funcionar bastante bien para que vayas dando un buen seguimiento a tu organización, para que sepas qué es lo que has ganado, quién te está dando a ganar, quién está generando órdenes dentro de tu organización, dentro de tu equipo. Y bueno, ahora voy a mostrarles un PDF, una presentación, para que ustedes sepan cómo es que DoTERRA les está pagando comisiones. Tal vez hay algunas dudas respecto a eso. Entonces, les voy a compartir aquí la presentación. Este es un pequeño ejemplo que yo les estoy compartiendo. Este es un PDF de inicio rápido, que es el PDF que les decía que ustedes pueden descargar. Es un PDF en donde les va a mostrar el ID de la persona, el nombre de quien está generando esa compra y el número de orden. El QB que ustedes van a encontrar aquí va a ser el PB de la compra, es decir, lo que esa persona en específico adquirió. El primer ejemplo, pues, compró 248 puntos. Después tenemos el CV y ese CV lo vamos a conocer como volumen comisionable. El volumen comisionable es la suma de los PB que tiene esta compra. Y después vamos a encontrar el porcentaje pagado. Como les mencionaba, este PDF en específico es de un bono de inicio rápido y por eso vemos los porcentajes del 20, del 10, del 5. Acuérdense que inicio rápido, el 20% tú lo recibes cuando eres el patrocinador de instrucción, el 10 lo va a recibir, digamos, tu mamá y el 5 la abuelita, ¿no?, de los patrocinadores. Y aquí, como lo menciono, puede cambiar el porcentaje. Si fuese un PDF de mi nivel, veríamos los porcentajes del 2, 5, 6, 6, 7, dependiendo qué fue lo que se haya pagado. Y al final vamos a tener la columna de lo que se recibió de comisión. Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Para que tú tengas idea más o menos de cuánto es lo que Euterra te paga, vamos a calcularlo dividiendo el volumen comisionable entre los PDFs de la compra. Y ese resultado te va a dar aproximadamente un promedio del tipo de cambio que Euterra te está pagando. Para que tú tengas ahí más o menos una idea. Obviamente va a variar el número o el tipo de cambio porque no sabemos exactamente qué es lo que contiene esta compra. Pero tú podrías hacer el cálculo. Y para que tú obtengas la ganancia o sepas que Euterra te está pagando esos 179.55 exactos, lo puedes calcular multiplicando el volumen comisionable por el porcentaje. Entonces, eso es lo que a ti te va a corresponder por lo que la gente esté consumiendo dentro de tu organización. Y esto lo puedes hacer junto con los PDFs de nivel o de inicio rápido. Y bueno, si tienes alguna duda yo te invito a que contactes a tu ejecutivo de cuenta en caso de ser el E-Doc Premier o con tu offline también para que te pueda explicar esta información. con mucho gusto te podemos apoyar para que lo entiendas y tengas claridad de que Euterra siempre te va a pagar lo que cumple, lo que te mereces por las órdenes que se generan dentro de tu organización. Y bueno, pues creo que oficinas virtuales es muy amplio y yo te invito a que dediques un día, un día en específico de tu semana para que te hundas dentro de esta plataforma y conozcas todas las grandes herramientas que tiene y cómo las puedes usar. Igual, si en algún momento no te queda clara alguna información no dudes en contactarnos a nosotros o no dudes en contactar a tu offline o tu línea ascendente para que recibas este apoyo. Y bueno, pues yo te mando un fuerte abrazo espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias por tu atención.